Hoy no tenía pensado hacer ningún vídeo, pero resulta ser que estaba boludeando como de costumbre en Facebook, hasta que hice un comentario y entonces me sacaron del juego, ¿no? Tarjeta roja, me suspendieron, vayas a verse, por cuantos días, pero como sos muy democrática, la gente de Facebook es muy democrática, me dieron lugar a apelar a este castigo que se me hizo. ¿Qué se me somete? Tampoco vamos a agrandar demasiado el asunto. Pero bueno, quería mostrarles un poco cuál fue el motivo por el cual me censuran y que me acompañen a hacer ese derrotero que implica la apelación. Bueno, aquí está por qué me censura, no sé por cuánto tiempo Facebook me dice Tu comentario infringe nuestras normas comunitarias sobre el lenguaje que incita al odio y a la inferioridad. Nadie más puede ver tu comentario. Tenemos estas normas para proteger a determinados grupos de personas a las que se les describe como inferiores con respecto a otras. Cuando yo todo lo que había escrito en inglés es white people stupidity, ni siquiera sé pronunciarlo, quiere decir gente blanca, estupidez de la gente blanca, eso es lo que dice mi comentario. En determinados grupos, o sea, la gente blanca es un grupo, yo pensé que era una mayoría, tal vez me equivoqué. Este es el espacio donde se me permite una apelación. Facebook me permite apelar a su decisión de censurarme, me da muy pocos caracteres, apenas me sobraron tres para hacer mi descargo y yo digo, escribo, o sea, en el escaso espacio que se me ofrece, hubiera dicho mucho más. Entonces les digo, escribo esto dando por descontado que no van a revocar la decisión de censurarme por haber escrito en un comentario, white people stupidity, estupidez de la gente blanca en mi propia lengua. Bueno, esto podría evitarlo, ¿no es cierto?, para tener más tiempo, pero ¿qué más me permitiría agregar? En fin, me obligan a decirles que Facebook es policía del pensamiento, dictadura nazi. Me gustaría decirles que si quieren puedo desarrollar estas ideas. Vamos al paso siguiente, a ver qué me dice, qué me pide. Bueno, me vuelvo a decir cuáles son sus políticas. He leído las normas comunitarias. A ver. ¿Por qué Facebook se ha equivocado en su decisión? ¿Se cree que Facebook ha cometido un error al determinar que tu contenido no cumple con las normas comunitarias? Explícanos por qué. Y ya me permite 2.000 caracteres. Bueno, puedo desarrollar un poquito más. Bueno, en esta segunda etapa del proceso declaratorio de mi apelación a las, ¿cómo llamarles? Las decisiones policiales de Facebook me permiten extenderme, igual esta vez no necesito tampoco, ahora, en el otro faltaba espacio, en este sobra. Me dan 2.000 caracteres como máximo. Les regalo 890, vuelvo a decir, antes me faltaba espacio, ahora me sobra. En definitiva les digo esto, como les decía en lo anterior, ustedes se han constituido desde hace un tiempo en verdadera policía del pensamiento de la peor calaña nazi. Al margen de eso, también puedo explicarles por qué no incurro en ninguna falta comunitaria. En mi comentario digo, traducido del inglés, estupidez de la gente blanca. No estoy diciendo a nadie que sea estúpido, no estoy diciendo que la gente blanca sea estúpida, sino que, como la gente de cualquier color, tiene su buen grado de estupidez, como el que puede tener quien suscribe y quien esté leyendo esto ahora, seamos del color que seamos. Es mentira que ustedes protejan los derechos de las mayorías y de las minorías. Ustedes solo protegen el sesgo político edulcorado, característico de las políticas globalistas, colonialistas y explotadoras, filosóficamente anticipadas en novelas tales como Un mundo feliz de Aldo Huffley y 1984 de George Orwell. Vean cómo todo nos vuelve a conducir a la literatura, ¿no es cierto? Pero no creo que a ustedes les haya pasado esto inadvertido. De hecho, esa es su política, yo nada más la estoy describiendo. En fin, vamos al paso siguiente, no me interesa explicarles nada más, creo que fui bastante concreto. Da vuelta el relojito, se ve que se la está pensando. Más detalles. Ah, ¿por qué has publicado este contenido? A ver, claro, ya se empiezan a poner estúpidas esta gente con la pregunta. ¿Por qué de eso se trata, creo, Facebook? ¿Por qué lo has publicado? ¿Crees que Facebook ha interpretado tus motivos de forma errónea? Ah, son tres preguntas en una. ¿Tienen ganas de acá de ver qué contexto? Bueno, en todo caso, esto se va a ir editando para que a ustedes no se les haga demasiado pesado. Por qué de eso se trata, creo, Facebook, de publicar contenidos. Entonces, digo, ya empiezo a sentirme que me tomo demasiado por estúpido. Al final era yo el que estaba hablando de estupidez humana, ¿no es cierto? La estupidez de la gente blanca, tal vez el que esté respondiendo, leyendo esto, sea negro, qué sé yo. Por qué lo has publicado, por lo anterior, o sea, por la misma razón que respiro. ¿Crees que Facebook ha interpretado tus motivos de forma errónea? No, 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 no creo, no lo creo. Facebook se ha convertido en una policía del pensamiento, insisto. ¿Ahora me brinda todos los espacios habidos y para ver? Yo no sé esta gente que pretende de uno. ¿El contenido está relacionado con temas sociales de importancia? Depende cómo lo veas. Ahora se me está haciendo divertido responder esto. ¿Qué idiomas se han usado en el contenido? Inglés. ¿Para qué países es relevante este contenido? El mundo entero, pa' ver. ¡Ja, ja, ja! No sé, o sea, ¿para alguno? ¿Para alguno en particular? Ah, bueno. No, 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 ya. Dirían los españoles me están tocando los huevos. Para Palauz, por ejemplo. Si no me da la opción del mundo entero, le mando que para Palauz. Insisto, dirían los españoles, ahora sí me están tocando los huevos. Vamos a Palauz. Esto es importante para Palauz, boludo. Totalmente. Añadir más. ¿Querés que te añada más? Bueno, es interesante esto para Brunei. Y es interesante para Botsuana. Mirá que, mirá, me pedís. Ahí que seleccioné todos los campos que vos me pediste. ¿Qué palabras claves describen mejor tu contenido? ¡Ay, mi madre! A ver. Arte, escritura o poesía. Negocios. Niños, derechos de los niños. Organizaciones comunitarias. Eventos culturales. Cultura. Discriminación. Elecciones. Libertad de expresión. Gobierno. Salud. Comunidad marginal. Maltrato. Desastre. Eventos de actualidad. Fotografía. Política. Protesta. Raza y etnia. Seguridad, igualdad de sexo y igualdad de sexo. Cultura. Vamos a poner la cultura. Facilita un resumen de la solicitud. Resumen entre 5 y 10 palabras. Los detalles más importantes de tu caso. Y vamos a ponerle policía del pensamiento. Libertad de expresión. Vamos. Estaba dando, girando hoy en Facebook. Rato antes, rato después de que a mí me censuraron. Estaba girando, digo, el flyer de un reconocidísimo locutor argentino diciendo que los peronistas, los seguidores de la corriente política fundada por Juan Domingo Perón, necesitamos los peronistas la tortura de Videla. Esto lo expresaba por escrito Videla, uno de los dictadores más horribles que tuvo la Argentina. Casi diría que en la Argentina el creador de un verdadero sistema de terrorismo de Estado que torturó, que asesinó, que desapareció gente. Y este hombre opina alegremente de que todos los seguidores de una corriente política necesitamos ser torturados por un nuevo Videla. A esto no se opone Facebook, quiero decir, estaba publicado en Facebook. Hay algo más que el consejo deba saber, tantas cosas. No me alcanzan dos mil caracteres restantes para decir todo lo que a este consejo debería saber. Paso siguiente, vamos al siguiente paso. Espero que ustedes no estén apurados, no tengan, bueno, si tienen mayores, cosas más importantes que hacer, en todo caso le ponen pausa a este video, lo van viendo secuenciadamente. ¿Qué información sobre ti se puede compartir de forma pública? Ah, ahora me apretás, ahora me amenazás a esta edad, pero publicalo todo papá, no tengo secretos más para nadie. Entonces, ¿autorizas el consejo para que comparta información que pueda identificarte fácilmente en su explicación? Elegir no significa que si se selecciona tu caso, al redactar la explicación no se podría incluir la siguiente información, tu nombre o apellido, la siguiente en que vives, otros detalles que permitan identificarte fácilmente. Insisto, no tengo ya secretos, así que sí, dale. ¿Qué vas a, qué podés decir de mí, idiota? A fegur le digo idiota, eh. Datos de categorías especiales. ¿Autorizas el consejo para que comparta datos de categorías especiales sobre ti en su explicación? Vamos, que tampoco tienen, me parece a mí, ¿qué tienen? Mi celular. La dirección exacta donde vivo no la tienen y no la van a tener. Con lo cual, ¿autorizas el consejo para que vives, 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 vives. Vista previa de tu apelación. Eh, dice, a ver. Bueno, a ustedes ya les hice leer, no les voy a... Eh, bien. Enviar. Apelación enviada. Gracias por dedicar tiempo a enviar una apelación al consejo asesor de contenido. Puedes revisar tu apelación en estado del caso. ¿Qué ocurrirá ahora? Miraremos las apelaciones enviadas y seleccionaremos algunas de ellas para revisarlas. Es posible que nos pongamos en contacto contigo para pedirte más información sobre tu apelación. Recibirás una notificación en Facebook si este es el caso. Si se selecciona tu caso, recibirás una notificación en estado del caso. Un panel de miembros del consejo revisará el... Es muy gracioso. Decidirá si anula o ratifica la decisión original de Facebook. Digo, a ver, digo que es muy gracioso. Un panel de miembros del consejo. ¿Quién sos, Facebook? ¿Quién, caray? ¿Qué sos? La ONU. ¿Sos la OMS? ¿Sos la OTAN? ¿Quién sos? Nada más que una simple empresita que brinda servicios. Adiós, ya ves de qué calidad. En fin, no les robo más tiempo, queridos. Bueno, vieron, notaron que algo de literatura estuvimos analizando ahí entre medio. A veces cuando uno se dedica a estos temas, ¿no es cierto? Al que se dedica, al que está dedicado este canal, donde hablamos de literatura, de cuentos, de novelas, de poesía, incluso clásicos, y estamos ahí tratando de ver cuestiones de forma, cuestiones de recursos, a veces parece que viviéramos medio dentro de una burbuja, ¿no es cierto? A veces me pasa, lo confieso, de estar leyendo una novela, estar leyendo una poesía, estar pensando en estas cuestiones acerca de la literatura y digo, mientras tanto, a metros de donde yo estoy, circundante a mi casa, hay gente pasándola mal realmente, gente con hambre, gente sin trabajo, gente que día a día se tiene que levantar a ir a buscar el billete, el pan, ¿no? Tal vez para darle de comer a una cierta cantidad de hijos, gente que no tiene el tiempo, ni la fuerza, ni las ganas, ni la energía de estudiar poesía, de estudiar arte, de estudiar la cultura, que legítimamente esa gente puede resentirse ante privilegiados como uno que aún, en algún grado, compartiendo la miseria que se está viviendo, no solamente en Argentina, creo que un poco en todas partes del mundo, no creo que en ninguna parte del mundo se esté viviendo legítimamente como la sola condición humana, otra vez en cualquier parte del mundo, indica que debería ser, ¿no es cierto? Digo, esa gente que no tiene las posibilidades que uno tiene, legítimamente se puede resentir ante lo que nos damos estas posibilidades. Por eso yo creo que el análisis, sea literario, sea de cualquier índole, aplicado a cualquiera de las áreas que hacen a la cultura, a la vida humana, nunca debe perder de vista, nunca debe dejar de tener en cuenta algo que hemos dicho en lo ya, y cada tanto repetimos, pero ya en los primeros videos hemos dicho que si para algo sirve en la sociedad análisis de la poesía, análisis de la literatura en general, análisis del arte y cualquiera de sus formas, tiene que ser para ayudar a pensar al conjunto de las personas que ya en sí mismos se dedican a pensar la cuestión humana. Todo esto para que un día abrevemos en conjunto a un mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de las personas y a partir de ahí empezar a pensar en embellecer el mundo. Yo soy de la idea de que el bien, la bondad, embellece el mundo. Seguramente en unos días me vuelvan a habilitar a seguir comentando en Facebook. O no, Facebook no se pierde de nada de cada dos por tres, cerrarle la cuenta a alguien y de esta manera sentar precedentes, ¿no? De alguna manera, quizás en esta nota de apelación, lo que yo estuve buscándole es el límite a quien sea que toma las decisiones. Me da lo mismo, me da igual. Me da lo mismo incluso si me cierran la cuenta de YouTube, si me cuentan, cierran todas las demás cuentas. Bueno, prescindo, la verdad que a esta altura de la vida, a la edad que tengo, prescindo, puedo prescindir del mundo virtual. A lo mejor parece que no, una persona que da la cara a una cámara parecería que estar muy prendado de la virtualidad, ¿no es cierto? No es mi caso, no es mi caso para nada. Bueno, queridas, queridos, querides, creo que el tema no da para más, con lo cual les deseo, como siempre, estén pasando gratos momentos, teniendo gratas lecturas. Ya nos veremos de nuevo aquí y allá, Ebrebar.